Una falla mecánica, la conductora de una motocicleta que circulaba por calles de la colonia Omega terminó seriamente lesionada luego de estrellarse contra otro vehículo estacionado en esa colonia. Una mujer resultó con diversas lesiones luego de sufrir un accidente cuando circulaba en una motocicleta por calles de la colonia Omega, el cual presuntamente derivó de una falla mecánica. El percance ocurrió alrededor de las 10.30 horas de este jueves en la calle Gama, entre las avenidas Quinta y Sexta, cuando Fernanda, de 38 años, acudió a una tienda de abarrotes y al salir subió a su motocicleta Bento para regresar a su hogar. La mujer explicó que tuvo dificultad para poner en marcha su unidad debido a una falla mecánica, sin embargo, repentinamente esta avanzó y no la pudo controlar, por lo que se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada. El propietario de la pick-up no reclamó daños y se retiró del sitio, sin embargo, la mujer quedó tendida en la carpeta asfáltica y con diversas heridas, por lo que testigos reportaron lo ocurrido al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron primeros auxilios a la lesionada, para después trasladarla al Hospital General a fin de que recibiera atención médica, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.